Necesitamos que esto sea un reducto señores del rugby Reducto potente, fuerte Como nos tiene acostumbrado, le contamos a la gente Pablito, tenemos novedades, hoy es el partido Hoy es el gran partido, el más esperado Para mí es mi partido del año, yo estaba esperando este partido desde junio No me digas Sí, 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 porque contra todos los pronósticos y las crónicas previas a los partidos Que ya me cansé de escuchar, casi se le gana, se le puede ganar, ¿entendés? Hoy vamos a ganar y listo Si no salimos con esa mente a la cancha, Pablo, vos que todavía entrás a las canchas Yo creo que no hay nadie que entre a medir Y sin miedo Desde la 19.40, en el Estadio La Plata, los Pumas versus los All Blacks Partidazo Va a ser muy duro, esperemos que queden todos enteritos después de este partido también Porque queda uno más, recuerden después en Rosario contra Australia Yo igual, creo que no va a ser una paliza como la otra vez, como el año pasado Pará, entonces estás abriendo el paraguas como que vamos a perder No, 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 no va a ser una paliza Va a ser diferente Y va a ser muy distinto Ajá Hay testimonios cuando quieran de cuatro jugadores Bueno, como siempre le contamos a la gente cada vez que hay una plaza en nuestro país O en el exterior también, donde se presentan nuestros Pumas Nuestro seleccionado argentino En la previa se genera una serie de... se convulsiona todo Pasó en Mendoza, pasó en Salta cuando fueron los Pumas Sí Y hoy en Buenos Aires no es la excepción Esta semana hubo muchas novedades, muchas clínicas de rugby Los entrenamientos de los Pumas fueron arrebatados de periodistas del interior Por sobre todo que vinieron a conseguir sus notas con sus referentes, con el seleccionado Y bueno, nosotros tenemos en La Plata Ayer tuvimos una representante, una amiga Que nos hizo de corresponsal y nos va a contar Una clínica que ayer participó Quien la gestionó, la clínica, quien la desarrolló El Rugby Sin Fronteras ¿Sí? Rugby Sin Fronteras que sigue con la campaña por el respeto total Que van por todo el país Sí, sí, van por todo el país Y bueno, acompañamos la moción del respeto Sobre todo a la hora de un partido Básicamente que no se sirve al que va a patear del equipo contrario Que se haga silencio Lo que nos tiene acostumbrado y lo que nos enseñaron de chico, ¿no? ¿Y pasa en el exterior también eso? Y pasa en el exterior también Pero bueno, no importa Veamos lo que pasa en nuestro país y en nuestra casa primero Siempre ponemos la cara No seas picante Siempre ponemos la cara Pero bueno, hablando de picante Hay una amiga al aire Sí La voy a presentar, vos la conocés, Pablito también A Patri Millán, que fue nuestra corresponsal ayer en La Plata Patri, ¿cómo estás? Hola gente, maravillosa, excelente mañana para todo el mundo ahí Equipo, ¿hay equipo? Hay equipo, está Pablito Buen día, Patri Estoy yo Ay, hola corazón, te escucho Son compañeros míos durante los desayunos Así que es maravilloso el laburo que están haciendo ahí Gracias, Pat Y realmente gracias porque bueno, los oyentes lo recibimos de muy buen agrado Y es una pieza fundamental para comenzar la mañana Y muy valioso para nosotros que hagas un aporte para la columna de rugby, Patri La verdad que... Siempre Muchas gracias A su disposición, todo lo que sea para sumar, acá y en donde sea Vamos para adelante, chicos Mejor difusión que la buena onda Creo que es imposible, no hay nada Excelente, Patri Digámosle a la gente que esto no está preparado, que es auténtico lo que vos decís Ah, no, no, totalmente Yo que te conozco Sí, bueno, más que yo que soy espontánea Bueno, creo que sale así A full, mi corazón Bueno, Patri Contanos ayer qué actividad que te ocupó la tarde Porque ibas con mucho entusiasmo cuando hablamos a la mañana Y bueno, contale a la gente y contamos a nosotros también Un poco de la clínica que dio Rápis y Fronteras En el Club Albátro fue Bueno, chicos, lo que tengo para contarles es que tengo cachetazos de humildad Sabiduría de gente muy, muy poderosa Iguales a todos nosotros, pero que bueno Que les toca vivir en la vida situaciones límites En el rugby te pasa mucho eso Todo ese sentimiento, toda esa flor de piel Te encontrás con gente que bueno, que hace canchas con sus manos Que levanta vestuarios También tuve el privilegio El privilegio de asistir a la clínica de Gustavo Servino Yo les cuento quién es él A aquellos oyentes que no saben ¿Se acuerdan de la tragedia de los Andes? De los rugbyers que cayeron Sí Bueno Estuve con él Uno de los sobrevivientes Qué bárbaro Que es hoy el vicepresidente de Rugby Sin Fronteras Este hombre sobrevivió en las montañas Yo les traten de recordar 72 días Sí Con solo la ropa que llevaban Que era pantalón Pantalón de jean Zapatos de suela Sin guantes No llevaban más que una camisa No llevaban más que un buzo Y el saco ¿Se acuerdan? El saco azul Claro El uniforme que tenían del club Exactamente Bueno Sobrevivieron Unos cuantos no más Y lograron pasar Todas esas adversidades Siendo que Si recuerdan Ellos ya habían sido dados por muertos Sí Ya no los buscaban Se había suspendido la buca Encontro un arriero Claro Bueno Ellos lograron sobrevivir Utilizando Esto es lo fuerte Utilizando Todo lo que el rugby enseña Desde la unión Ustedes se acuerdan La unión La camaradería La solidaridad Que dicho así Es como viste Muy rapidito Muy light Bueno Eso Y el amor Fue la herramienta que usaron Porque no tenían nada Nada Ni siquiera Para curarse Nada Ellos de su propia orina Era lo único Que por ahí Vieron que la orina Es caliente ¿Verdad? Nosotros que todos Lo miramos con asco Ellos vienen Con esta sabiduría De saber aprovechar Todo lo que el ser humano es En definitiva Que nosotros mismos Nos olvidamos ¿Viste? Totalmente Y cuando tenemos La enseñanza fue Que estamos provistos De todo Para sobrevivir ¿No es cierto? Pero bueno Dada la situación Dada esta dependencia Que tenemos Del consumismo Que se yo Hace que por ahí Cerremos nuestras mentes Y no nos podamos ver Contaban como ellos Se descongelaban O se calentaban Un poquito las manos Con la propia orina Eso es algo De las tantísimas cosas Que dijo este hombre Que les puedo asegurar Que lloré Y bueno Hubo más de una Persona que lloró Porque realmente Había sido muy Yo sabía Que el rugby Era muy fuerte También sabía Que ellos eran Rugbyers Pero viste Cuando te cuentan La historia Y te va Desmenuzando Y te va Mostrando Cómo Cómo ellos Se emplearon Todos los valores Del rugby Para sobrevivir Creo que se te mueve El alma Y vos decís Pucha Es increíble ¿No? Cómo Las cosas Que nos estamos Perdiendo ¿No es cierto? Patricia Bueno Hablame alto Que te escucho Sin haber formulado Preguntas Ya me contestaste Yo te iba a preguntar Si durante la charla Se plasmó Estos valores Que decía el rugby El mando Viste que Nosotros entramos A la cancha Y tenemos el mando Y la orden Del capitán Si eso se trasladó Si lo contó Si se trasladó A la experiencia Esa extrema Que tuvieron que vivir Bueno Contestaste que sí Y bueno Resumiendo ¿Cuál fue la conclusión? O sea El mensaje final Del charlo O sea Porque Por lo que presenta Cómo la presentaste La charla Habla de volcar A lo cotidiano Lo que nosotros Nos enseña En el rugby ¿Verdad? Si En definitiva Nos dio un arma Que tenemos todas Y que nunca la usamos ¿Cuál? El amor También nos habló De lo que usamos Para boicotearnos Todo el tiempo La queja Desterrar La queja Poner toda la energía En vez de En la queja cotidiana En el amor En las acciones Positivas En el compromiso Que es lo que El rugby En definitiva También te enseña A comprometerte ¿Sí? A entregar Todo por el otro Esa es la salvación Sí Así de fácil Dicho Parece Pero a la hora De ponerlo en práctica Se complica Muchas veces ¿No? Porque tenemos La mente cerrada Por el consumismo Y no nos deja ver Todas las habilidades Y todo Con lo que venimos Los seres humanos Que estamos Preparados Para afrontar Cualquier tipo De situación Pero siempre Buscando Desde adentro Para afuera Es la solución Sí Empezar por uno Exactamente Él nos ponía Como ejemplo Gustavo Servino Nos ponía como ejemplo Este grupo de chilenos Que De soldados En realidad Que en el 2005 Salieron también A A hacer una caminata Desarrollaban una marcha Durante una ventisca Que hubo ahí En el volcán Antuco En la laguna de la Laja En la región del Biovio Vos sabés Que habían salido Un grupo de De soldados Muñidos De todo lo necesario Para no morir Congelados ¿Sí? Con la ropa De Para la nieve Con unas mochilas De 45 kilos Donde tenían alimentos Etcétera Etcétera Sin embargo Murieron congelados Porque están también Dispuestos a Mentes cerradas ¿No? Y esto Para Sobrevivir Pero no ponerse A accionar Desde adentro Vos fíjate que Están listos Para las órdenes No para escuchar Desde adentro Hacia afuera No sé si soy clara Díganme No, sí Perfecto Es claro que Por más Atributos Herramientas Cosas que uno Dispone Si no Te comprometes Con la causa Y lo haces En conjunto En equipo Como a veces Nos enseñaron A nosotros Las cosas Se dificultan Los soldados Esperaban Chilenos Que los vayan A rescatar En cambio En nuestros chicos Bueno Nuestros chicos Nuestros raggers Digo yo Yo estoy como Toda muy Muy embebida En el tema Ellos decían No pensemos En nada Ni en nadie No nos van a venir A rescatar Punto Empecemos con nosotros A hacer algo Entendés Accionar desde adentro Cuando vos esperas Que te venga de arriba Onda Viste Viste el típico saludo Hola que tal Buen día Como estas Si acá estoy Más o menos Bueno Suerte Es como una mala palabra Ninguna suerte Vos tenés todo Trabajá vos Para lograr las cosas Patri Y la concurrencia A la charla Fue mucha gente Y atomizada Qué tipo de gente Gente grande Gente chica No, no, no Tenías Tenías menores Tenías la M12 La M12 Que estaba ahí Tenías De varios clubes Mirá Creo que había Más de 100 personas Y todo Terminó En un Ruidoso Aplauso Lágrimas Que ni Ni siquiera El presidente Del club Albatros Rugby Club Pudo hablar Tuvo que hacer una pausa Porque Esto yo te lo estoy contando Como muy rapidito Por cuestiones de tiempo Por eso espero ser clara Y en el mensaje El mensaje Que Gustavo Nos transmite Es el siguiente Compromiso Amor Y basta de queja ¿Sí? Accionemos Y busquemos Los valores Que tenemos Que bueno En este caso El rugby Nos ayuda A encontrarnos Con nosotros mismos Y es real Muy buena Tu crónica Patri Muy claro Y bueno El mensaje Es concreto Empezamos a hacer las cosas Con mucho amor Y compromiso Tal cual Bueno Te agradezco El contacto Patri Tenemos que seguir Con otros temas Jorge Paz Promete un desayuno En vivo Acá con Patri Millán Es un honor Es un placer En serio Les digo El programa Le tenemos que comprar Un termo Porque se le rompió Pero está a dieta Así que para él Tostaditas Con quesito Light Galletas marineras Claro Galletas marineras Bueno La verdad chicos Bueno Muchísimas gracias Por el espacio Por dejarme difundir Porque en todos lados Que voy Estoy tratando De levantar La bandera Esta De los valores Si Si Desde ya Les digo Una maravilla El programa Genios capos Capísimos Que me alegran Acá El desayuno De cada mañana Cambiando la energía Que es necesaria Por eso Buena onda Vamos para adelante Buena manera De empezar el fin de semana Entonces Por supuesto Y vamos a ver Que nos depara mañana Que seguramente Vamos a dar lo mejor Y bueno chicos Basta de quejas Y accionemos Que tenemos todo Adentro Para que las cosas Salgan como nosotros Querramos Que tengas un buen sábado Patric Igualmente para todos ahí Gracias Besos y abrazos Besos besos Así que bueno Seguimos trabajando Vamos a empezar a trabajar Seguimos Los Pumas Escuchá Jorge Pablito El otro día Hablando con una mesa Una ronda de rugby Con amigos Y otros entrenadores Vino a colación Que está estadísticamente En Europa Más que nada En Oceanía Tabulado El desempeño De un jugador O sea A vos te dicen No sé Pablo Sibori Y te salta La tabla De la estadística tuya Personal Personal Los atributos Y los puntos A corregir Más débiles Más débiles Y la ¿Por 42? ¿Quién lo sigue? Decime Te digo yo Nicolás Sánchez La apertura Que va a jugar hoy Los Pumas 42 tacles 46 a 42 Tacles por partido 23 años Jorge Tucumano Va al frente Taclea Taclea Como lo dice la estadística Siguiendo Es el único back Que se destaca En esta tarea El único tres cuartos Se destaca En esta tarea Después Bueno Siguiendo analizando Los forward Pablo Matera También está Pablo Matera También joven La Lummi Está con 40 tacles Por partido Y Juan Manuel Ixamol Justo A dos jugadores más De Nueva Zelanda Ese Son Fueron tablados Como los jugadores Que Más taclean No Más A la hora de defender Más taclean El tacle Y son los que más Tienen Posesión de la pelota Trasgar la pelota En la mano Mírate O sea Habla de un control De la posición del juego Y ¿Por qué viene todo esto? Cuando uno es holandés Hablando de tacleador Sí Heidi Vino el abuelito Hablando de De por qué Uno es holandés Cuando lee esto Dice La apertura Si taclea Pone 4 tacles menos Con nuestro jugador Por ahí no vamos a tener que ir a jugar Van a jugar por el costado Porque por ahí no van a pasar Eso hoy en la plata Así que bueno Traía colación eso Bueno Por parte de La fecha urba Estas últimas 3 fechas Se van a jugar Los domingos 10 domingos Curupaiti va a jugar mañana Contra Pucará La fecha se juega el domingo Se juega el domingo Saquen pasaporte Porque Es un tirón Y Grupo 2 Grupo 3 Y Grupo 4 Arrancan los pre-off Octavos de final Herlin Va a visitar La Nuz Y el retiro A Luján Exacto Herlin por el grupo 2 Y el retiro Por el grupo 3 Porque es del grupo 3 Bien Acá es a muerte O sea Si por ejemplo Pierden mañana Ya no juegan más Hasta el año que viene No Así nomás La localía La tiene Que quedó mejor Procesionada De la tabla Herlin más jugada Visitante Con la Nuz Claro Este bueno Volviendo Siguiendo con el plano local El top 14 También Es la última fecha La que se juega ahora Es la siguiente El SIC recibe a Lumnia El SIC recibe a San Luis Lumnia Emanuel Begrano Regatas a Cuba El casi Begrano Atletic Newman a La Plata Indú Con Atlético Rosario Y Lomas Con Liceo Naval Y tenemos Para cerrar La formación De esta tarde De Puma Le cuento a la gente Que el fullback Va a ser Juan Martín Hernández Conocido Puma Que ya viene Con una trayectoria Importante Ingresa del minuto cero Lucas González Amorosino Creo que en esta Champions La primera vez Que ingresa La segunda La segunda Marcelo Bosch Con Teo Fernández Son los centros Y Moff Juega de win Nicolás Sánchez De apertura Martín Landajo De medios crown Me gusta Martín Landajo La tercera línea Es Juan Manuel Y Samón Pablo Matera Y Juan Fernando Lobe Capitán La segunda Es Patricio Albacete Que vuelve A la formación Inicial de los Pumas Julio Farías Y la primera línea Juan Figalio Eusebio Guiñazú Y Marco Sallersa Y llegó la hora De los saludos Saludos La columna de hoy Dame Una opción sola Tenés A Sonia Illuminati Que se quedaba hoy A escucharnos Y después iba a hacer las compras También se la dedicó A Pablo Maceo Lucas Higiena A Pedro Aboi Que hoy juegan En la pre intermedia De Curpaití Menores de 20 Yo antes de que Jorge Siga riendo Al gato que le dejó Los pelos ahí Los pelos en el portafolio Mi gato El gato El gato Mi gato Tengo una gata Ah gato Mirá lo que me dice Hembra Encima hembra Es una gatija Mirá Le mandamos un saludo A Andrea Huida Alejandra Gastar Un beso grande Un beso grande A Marina Tiní Que está escuchando A Marina Sí A Olga Que está conectada Que grande Que está conectada Le mando un beso Gran Gran danzarina El sábado de la noche Olga No me acuerdo Olga dijiste Sí Yo a todos los programas Sí que Que ya participé en todos Es un gran saludo De mi parte La verdad que sí Usted ando por todos lados Yo ando por todos lados Ya Así que Al perro Espeche Al matador de Skolnick Al doctor Urcone Los bomberos Sí De Burling A Claudia y a Silvia De Curpaití Exactamente Y para ir cerrando Su saludo especial Dos saludos Ah son dos Sí El primero El primero Es el cordial Con Gaby de Clamaco Que también está conectada Ah mirá Porque me dice que Aunque no vayan A tomar su desayuno Como corresponde Cada sábado de la mañana Ella está prendida en la radio Me dijo Está Siempre está Así Sí me dijo Está como el sol Siempre está Claro está Está Digo pero mirá Que ya No no yo ya estoy Aunque no me dejen Con el desayuno servido Mirá vos Hoy no lo dijo Porque desayunamos a full Perfecto No no fue por hoy No fue por ahí Ah bueno Por lo menos hasta el momento No mandó ningún mensaje Sin saber Exactamente Y el segundo saludo Es el que editó los audios De los jugadores de los Pumas Que se quedó hasta tarde Así que le mandamos un saludo Al final no fueron los audios Se complicó Juan Martín de Mández Para cerrar Saludos a Patricia Villán Que nos hizo de crónica La crónica de lo que pasó ayer Y bueno El rugby sigue Hoy tenemos los Pumas Y bueno La próxima analizaremos Qué pasó esta noche Y la previa de Rosario Y la previa con Con Australia Australia El Rosario Hoy a las 19.40 19.40 empieza la transmisión ¿Cómo empieza la transmisión? Claro Pues siempre hay una previa Ahí un poquito Ah yo pensé que empezaba El partido de 19.40 Un poquito después el partido Vayan calculando muchachos Desde las 19.40 Vayan calculando El terror recién Ah no mandó salud para el terror No lo dejé para vos Terror Estamos olvidando Che avisale a la gente Que va a La Plata Que vaya con tiempo La caravana va a ser larga Terror Calculen 3 horas de viaje Vos que te gusta Agarrar la moto Terror Que lleguen camperitas A San Pedro A La Plata Ojo Fijate con el tema Del fueguito Anda haciéndolo temprano El coso Cuidado Juno Gracias.